La Real Academia Española define una indirecta como una expresión o método utilizado por una persona para comunicar algo de manera implícita, sin mencionarlo directamente, pero logrando que se entienda. Precisamente, una posible indirecta es lo que he encontrado en las historias de Instagram de Kanyaman y de Metos de Mir. Es verdad que su relación solo se extendió durante el periodo de filmación de Erkénzikus, Pájaro Soñador, y nunca más volvimos a ver a su albatros en acción. Kanyaman estuvo a punto de casarse con la presentadora italiana Diletta Leota y de Metos solo duró ocho meses casada con el actor y compositor Augusto Ancos. Desde que se emitiesen nuestras pantallas el último capítulo de Erkénzikus, Kanyaman ha participado en El hombre equivocado y Violeta como el mar. Además, se encuentra en pleno rodaje de Sandokan y ha finalizado las grabaciones del Turco, que verá la luz este mismo año. De Metos de Mir, por su parte ha protagonizado grandes historias como Mi hogar, Mi destino o mi nombre es Fara, disponible en Divinity. También ha triunfado en Netflix con las comedias tácticas de Amor 1 y 2 y el año pasado ganó el premio Trendler-Cirvesi a Actriz en Tendencia del Año. Aunque ambos han tenido grandes éxitos en sus carreras, nunca hemos vuelto a ver la química que Kanyaman y Demet compartieron en Erkénzikus allá por 2019. Personalmente, todavía estoy tratando de superar su romance. Por esta razón, a menudo creo escuchar campanas donde solo hay viento y tiendo a buscar señales ocultas en lo que son simplemente parecen historias de Instagram. Demetos de Mir disfrutó recientemente de unas vacaciones en Madrid, sumergiéndose en la cultura local a través de sus museos, gastronomía y música. La actriz se enamoró de las bulerías en un tablao flamenco, exploró las tiendas de lujo de la ciudad y se deleitó con las vistas de la Gran Vía desde el Four Seasons Hotel. Durante su estancia en Madrid, Demet compartió una imagen con un impresionante vestido con estampado de leopardo. Hasta aquí todo correcto, el animal print es como las bodas, nunca pasa de moda. Lo curioso es que, solo 6 horas después de compartir esta publicación, Kanyaman subió a su cuenta de Instagram una historia en la que se podía ver una escultura de un tigre en la que escribe, Domingo. Día de descanso total para el tigre después de 4 meses de preparación y casi 4 años de espera, mañana por fin empezamos a filmar. Sando Kanya vive en mí, no tengo mucho que hacer, solo respirar y divertirme. Gracias a quienes han estado y estarán a mi lado en este viaje. La coincidencia en el tiempo entre las publicaciones de Demetos Demir y Kanyaman podría fácilmente hacer volar la imaginación, especialmente para quienes disfrutan de encontrar conexiones románticas en gestos sutiles. La idea de que Kanyaman haya podido enviar una indirecta a Demet a través de una historia en Instagram me ha hecho volar tan alto como su albatros en Erkentzikus. No soy la única que ha pensado que, donde hubo fuego cenizas quedan y que bonito sería volver a ver a los intérpretes juntos, derrochando la increíble complicidad que mostraron en su telenovela más famosa. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que una icónica pareja se da otra oportunidad años después. Que se lo digan a Jennifer López y Ben Affleck. Es importante recordar que ambos se siguen mutuamente en Instagram, por lo que es muy probable que el galán turco viese la publicación de Demet con su traje de leopardo justo antes de subir él a su tigretón. Aunque su amor terminó y tanto Khan como Demet eligieron destinos separados, el actor siempre le ha deseado lo mejor a su ex compañera de vida y trabajo. En 2020, Khan aseguró que, Demet es una amiga a la que quiero mucho. No he hablado con ella en mucho tiempo, pero es una persona muy importante para mí. No hay resentimiento y no hablamos, pero la quiero. Durante una charla con Cazamariposas, Khan también habló de su papel en Erkentzikus, jalagando a la que un día fue su gran amor, había una química extraordinaria entre los dos. Conocerla me permitió dar forma al personaje. Si otra persona hubiese interpretado a Sanem, mi personaje habría sido completamente diferente. Fue creado junto a ella. Trabajamos en equipo, no podíamos hacerlo solos. La actriz turcas también habló de él con la presentadora Silvia Tofanin confesando que, tenemos una excelente relación, fue un gran viaje juntos y le deseo una carrera llena de éxitos. Somos amigos, es una persona llena de valores, a quien quiero mucho, aunque no nos veamos con frecuencia. Es una persona que me importa mucho. La relación entre Khaniamán y la presentadora italiana Diletta Leotta parecía encaminarse hacia el matrimonio, pero finalmente no llegó a buen término y ambos decidieron tomar caminos separados sin ofrecer mayores detalles públicamente. Leotta mencionó que una de las razones por las cuales la relación se deterioró fue porque Khan dedicaba demasiado tiempo a salir de fiesta, lo que eventualmente enfrió los lazos entre ellos. El matrimonio de Demet solo duró ocho meses. Tras varios rumores que acusaban a la actriz de haberle sido infiel a su churri, la propia Demet desmintió esta información asegurando que, no me sorprenden las acusaciones. Sabía que algo así sucedería. Pero ninguna de ellas refleja la verdad. Nunca nos ha pasado nada parecido a los rumores. Ambos decidimos terminar nuestra relación en el marco del respeto. Desde que finalizaron su relación en 2020, tanto Khan como Demet han experimentado diversos altibajos en sus vidas amorosas. Actualmente, Demet Osdemir disfruta de su soltería, aprovechando para viajar por el mundo, asociarse con grandes marcas de moda y dedicarse intensamente a nuevos proyectos profesionales. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, y a pesar de que su romance terminó discretamente, la conexión que compartieron en Erkensikus sigue siendo un tema de interés y especulación entre sus seguidores. Ambos han continuado con sus vidas, encontrando éxitos en sus carreras mientras navegan por las complicaciones de sus vidas sentimentales. Cinco años después de la emisión del último episodio de Erkensikus, los intérpretes gozan de una prolífica carrera y disfrutan del éxito en compañía de sus seres queridos, aquellos que siempre les han apoyado en sus sueños de ser grandes actores, algo que han logrado gracias a su esfuerzo, dedicación y talento. No obstante y al menos en mi corazón, siempre serán Khan y Sanem, una de las mejores parejas de la televisión. Y si en la serie pudieron reencontrarse un año después superando traiciones, mentiras, distancia, abandonos y pérdidas de memoria, ¿por qué no puede su cuento de hadas volver traspasar la pantalla y devolvernos la ilusión dándole otra oportunidad al amor? Khan, Demet, me habéis devuelto la fe en el amor con una serie que sigue escalando posiciones en mi alma y mi corazón hasta colarse en el top 3 de mejores ficciones que he visto en mi vida. Por fin entiendo que una banda sonora excelente, un reparto increíble y un romance a prueba de amnesia es todo lo que necesitas para olvidarte de los problemas cotidianos y soñar con un amor tan grande como el de Sanem y Khan. Afortunadas las peruanas que pueden ver Erkénzikus muy pronto y por primera vez, ya que comenzará a emitirse la semana que viene en Perú. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.